Con ustedes, Su Excelencia Frank Invergara, Ministro de Salud. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Panamá. Su Excelencia Michael Roy, Vice Ministro de Salud de Canadá. Doctor Charles Goodly, de la OPS de Washington. Doctor Joaquín Molina-Aleza, representante de OPS OMS en Panamá. Doctora Debra Gillings, Ministerio de Salud de Canadá. Doctor Enrique Donado, Director de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud de Panamá. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo del Ministerio de Salud de Canadá. Colaboradores del Ministerio de Salud de Panamá, de la OPS OMS, instituciones educativas, organizaciones indígenas. Invitados especiales, miembros de la prensa, señores y señores. En primer lugar, expreso mi más profundo agradecimiento al Comité Organizador por haber escogido a la República de Panamá como anfitriona de este primer foro regional sobre recursos humanos para la salud de los pueblos indígenas y el desafío de la interculturalidad. El Gobierno de la República de Panamá, presidido por el Presidente, Su Excelencia, Señor Ricardo Martinelli Berrocal, ha adquirido el compromiso de impulsar las políticas de desarrollo social para brindar atención integral a toda la población. El Ministerio de Salud, en cumplimiento del mandato gubernamental, la Constitución de la República y dentro del marco de los derechos humanos y el derecho a la salud de los pueblos indígenas, impulsó la creación de la Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas en la estructura orgánica del Ministerio de Salud con el fin de que las acciones relativas a la salud de los pueblos indígenas tomen direccionalidad, ya que los servicios universales de la salud pública cubren en algún grado a las poblaciones del país. No obstante, estos servicios resultan insuficientes e inadecuados para atender las características del perfil epidemiológico y condiciones socioculturales de los pueblos indígenas. Esta dirección, creada a través de la resolución número 706 del 22 de julio del 2011, constituye un importante mecanismo político y técnico para concretar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas y las políticas programadas y estrategias de trabajo para que se integren plenamente en los hechos. Es la primera vez en la historia de Panamá que el Sistema Oficial de Salud valora, reconoce, respeta, promueve e impulsa acciones tendientes a desarrollar las prácticas, elementos terapéuticos y métodos de los sistemas de salud de los siete pueblos originarios de la República de Panamá, el Novebule, el Emberá, Uonam, Gunas, Nassau y Bibri. Para ello, se considera de vital importancia involucrar a los actores de los pueblos indígenas, así como la adecuación de las instalaciones y servicios de salud a su cultura y cosmovisión. Esta visión de país busca garantizar mecanismos equitativos de accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional coordinado, descentralizado y desarrollando una política nacional de salud con enfoque intercultural que recoge e integre a los aportes de la medicina tradicional y de las diversas manifestaciones culturales de nuestra población. Para conocimiento de ustedes, dentro del engranaje de la gestión de salud de este ministerio, uno de nuestros directores regionales en el área Novebule, que es una de las más extensas, es de la raza Nassau y también en la región de salud de Cunayala, el señor Atilio, que está presente, es también el director de salud de esa área, dando pues una muestra de la incorporación de las profesionales de las diferentes etnias a el trabajo de la salud en Panamá. Amigos, me llena de satisfacción darles la más cordial bienvenida y decirles que para nosotros es una gran oportunidad participar de este foro y los delegados de Panamá estamos aquí para aportar y aprender de sus experiencias. Sé que este evento será todo un éxito y sacarán el máximo de provecho para llevarlo a sus respectivos países y para beneficio de la salud de los pueblos indígenas de América. Muchas gracias. Gracias.